El abogado de doña Francesca, así es, Ronald Cross, el sujeto más aburrido del mundo, está saliendo con Teresa Collazos. ¿Quién? La huachafonesa, pues, del frente. Ah, el papagayo humano. Ese semáforo, bailarina, está con el abogado. Parece que lo flechó, así que es un buen momento para limar asperezas. Por si acaso, Francesca no sabe que nos agarramos a golpes, ¿no? Ah, no, tranquilo, yo no voy a decir nada. Sí, igual no voy a estar. ¿Qué cosa? ¿No vas a estar con tu padre? No, papá, ¿a qué voy a estar acá si no me cae ni el abogado ni la novia? No tienes que socializar con ellos. Te quedas conmigo, a mi lado. Mira, mira estos chorizos, ¿ah? De espinas hierbas, hechos de carne de alguna especie en extinción. ¿Qué? Papá, ¿de dónde conseguiste eso? De Rusia. Los estaba guardando para una ocasión especial. ¿Y solamente le vas a dar chorizo al abogado o también carne? Hijo, Ronald Cross está con Teresa, que más carne necesita. ¿Estamos invitados a la mansión, Maldini? ¿Recién me avisas? Pero te envié un audio anoche. Ay, pero no lo escuché. Digo, porque tú sabes que tu voz me arrulle y me quedo dormida. Me hubieras escrito y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a ponerme? Es una reunión informal. Ponte algo sencillo. Teresa Collazos Camacho, antes muerta que sencilla. Ahora te esperas un rato porque me voy a alistar. Charito, quédate conversando un ratito acá con mi Rola. Bueno, doctor, qué gusto verlo. Pon un poquito de música para que no te aburras. Por favor, póngase cómodo. Tome asiento. ¿Quién iba a pensar que la felicidad estaba tan cerca? Esto me hace recordar a Seneca. Seneca el joven, no confundir con Seneca el padre. Sabe de quién hablo, ¿no? No, pero supongo que usted me lo va a explicar. Por supuesto, para la cultura siempre hay tiempo. Seneca fue un filósofo de los inicios de la era cristiana que tuvo la suerte o la desdicha de compartir su tiempo con los emperadores Claudio y Nerón. Bueno, yo ya soy un hombre de mediana edad con cierta posición económica, cierta solvencia que, sin embargo, me siento muy solo, la verdad. Desde que me separé de mi esposa, busco con quién compartir mi vida, vivir momentos realmente inolvidables. Perdóneme, no sé si la estoy aburriendo. No, 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 para nada. Ya estoy ready para el party. Adiós. ¡Yujú! ¡Ya llegamos! Anda, ábreles. Te vas a divertir, vamos. ¡Hola! Estamos aquí, listos para el party. ¡Ay, qué emoción! Me emoción entrar a esta casa, además, por todo lo hago. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Vamos, saludos a mi cisne. ¡Ay, gracias! ¡Rona, Rona, Teresita! Por aquí, aquí estoy. ¡Ay, vamos! ¡Ay, qué maravilla! Esta casa sí me representa en todos los sentidos, ¿ah? De verdad. ¡Ay, estamos llegando! ¡Ay, qué tal! Bienvenidos, bienvenidos. Diego, gracias por la invitación. Olvidemos el pasado. ¡Caramba! Ya conoces a Teresita. Sí, sí, por supuesto. ¡Qué elegancia! Y ese cisne. Sí, es mi marca personal, mi cisne. Enchante. ¡Ay, ya me chanté hace rato con el Rony, sí! Teresita siempre tan ocurrente y creativa. Y he escuchado por ahí que... están saliendo juntos. Bueno, sí, hemos iniciado una relación hace poco. Yo tenía mis reparos al principio por los González, pero te cuento que conociéndolos mejor son bastante llevaderos. ¡Ay, no! Ya a Rony lo consideramos parte de la familia. Eres tan elegante y tan galante. Además, no vas a negar que te has ganado con este monumento de mujer. ¡Ting, tig, tig! Rony. Mírale. Salúdalo. ¿Tú, tú? ¿Te quieres picar? ¡Ah! ¡Ah! ¿No he visto desde arriba haciéndole fiestas a la Teresita? Tiene buen ritmo. ¿Para qué le han invitado a la casa? ¿Mhm? ¿Para burlarse de ella? ¿No? Cuidadito y le hacen algo a la Teresita, ¿eh? ¡Ay, pero cuéntame! ¿Cómo está la porcha? ¿Tienes novio? ¿Tienes su foto? ¿Quieres haberte una prueba? ¡Ah, pero qué pasa! Te contesto una por una. ¡Ay, pero le ha comido la lengua a los ratones! Se queda toda tímida conmigo. ¡Ay, por favor! ¡Pero por favor, doña Francesca! ¡Sueve este quesito que está buenísimo! ¡Ay, por favor! ¿Cómo? ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Papá! ¡Papá! ¡Un minuto! Sí, disculpa. ¿Qué pasa, hijo? ¿Papá, es necesario que sigas con la parrilla? Sí, completamente. Ya, pero no le vas a hacer nada a esa gente, ¿no? Hijo, me asustas con esa pregunta. Por supuesto que no. Confío en ti. ¿Eh? ¿Qué le pasa? Ni que fuera un monstruo. A las finas hierbas y luego la carne, que se hará apenas con el calor de las brasas. Diego Montalbán a la parrilla. Un privilegio. Totalmente. Ronald, cuéntame, ¿cómo así con Teresita? Es lo mejor que me pudo suceder. Jamás imaginé que entre nosotros surgiera este interés mutuo. No nos estamos haciendo más jóvenes y una mujer como Teresita a mi lado es lo mejor que me puede pasar. Sí, sí, sí. Te escucho. Te escucho. Te contaría más cosas. Mira, por ejemplo... Y cuénteme, doña Francesca, ¿qué opinas de mi ajuar? Ah, es vos y tú. Y dime, ¿cómo se va con Ronald? Muy bien. Somos el uno para el otro. ¿Verdad? Ajá. Bueno, nunca me había imaginado, ¿no? Eh, Ronald y tú, en fin. Pero, ¿están saliendo por salir o la cosa va en serio? Le gusta el chisme, ¿no, doña Francesca? No sé, la verdad estamos viviendo el presente. Ron y yo estamos fluyendo. Ronald fluyendo. En serio te digo, Teresa, no te aconsejo que te ilusiones porque tarde o temprano las diferencias saldan a flote. ¿Lo dice por la edad? Yo solo estoy siguiendo su ejemplo, doña Francesca. Llévatela. ¿A Teresita? ¿Cuándo? ¿A dónde? Llévatela. Haz la tuya. Hazla a tu mujer. Sácala de esa casa de marginales. ¿No es eso lo que quieres? Bueno, sí, es mi objetivo a largo plazo. ¿Cuál largo plazo? ¿Cuál largo plazo la vida es ahora? Hazme caso. Mujeres como Teresita tienen un montón de pretendientes. No quiero decir que tú seas aburrido, pero... Si esperas demasiado, la puedes perder. Tomaré en cuenta tu sabio consejo. Debo admitir que desde que conocí a Teresita y a su pequeño junior, mi vida cobró mucho más vitalidad, fulgor, brillo. Son años que tengo divorciado y, bueno, a mi edad ya una compañía como la de Teresita es lo mejor que nos puede suceder. ¿No? Y bueno, ¿qué te digo? Yo he dedicado a mis trabajos, mis juicios, mis procesos, mis expedientes, si lo quieras. Los tengo en orden alfabético, todos ordenaditos. Cronológicamente soy muy ordenado. Me encanta llevar eso bajo control. Todo pretendo tenerlo bajo control. Aunque algunas cosas se me escapan de vez en cuando. Oye, ¿qué clase de cocinero es ese? Ya está quemando la comida. Esto me huele raro, compadre. ¡Fuego! Eso. Muy bien, chicas. Estamos progresando. Ahora vamos a hacer una media vueltita. Vamos, suavecito. Vamos con la pared. Muy bien. Nos quedamos mirando hacia la pared. Muy bien. Espera, espera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Es un incendio! ¡No puede ser! ¡Fuego! 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 ¡Garupaje! ¡Sí! ¡Ausilio! ¡Ausilio! ¡Y hace feliz! ¡Ausilio! ¡Ausilio! ¡Garupaje! ¡Me quiero! ¡No suelo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbete!